Esta mañana la empresa eléctrica de Guatemala lanzó el plan de contingencia para Semana Santa, Condiciones de Alerta, el cual se activará el 28 de marzo a las 12 horas y finalizará el 1 de abril a la medianoche. Este tiene como fin atender cualquier eventualidad relacionada con los suministros de energía en áreas turísticas donde existe aglomeración de personas, como Antigua Guatemala, Puerto San José, Iztapa, Zipacate y Ciudad de Guatemala. Lugares en los que, ha de decir EXA, se aumenta la demanda de energía eléctrica en un 40% para estas fechas. Pero de lo contrario, la red está preparada para poderse defenderse esta situación. Y en efecto, en Monterrico, nosotros recientemente entramos en este territorio porque sí tenemos según la ley la propuesta de poder atender en esta región y al momento tenemos solamente 417 clientes. Y estos, pues es un nuevo mercado que estamos atendiendo y estamos seguros que quedarán muy satisfechos con la calidad de nuestro servicio, en donde las interrupciones son prácticamente inexistentes. Yvette Zambrano, portavoz de la empresa, recomendó a la población acatar las siguientes recomendaciones al salir de casa durante las vacaciones. Si sale por varios días de su hogar, deje desconectados todos los electrodomésticos no esenciales, de más artefactos eléctricos para evitar el consumo innecesario o una falla posible. No deje luces encendidas en el interior. Cuando llegue de viaje, encienda uno a uno los electrodomésticos y luces para no dañar la red eléctrica. Recuerde que estuvieron apagados por varios días. Limpie su refrigeradora antes de salir y déjela en modo de ahorro energía, el cual ya viene integrado en algunos aparatos. Durante los operativos para brindar de manera inmediata y efectiva el servicio a sus clientes, los 16 centros de servicio de la distribuidora permanecerán abiertos desde el martes 27 de marzo. De suscitarse alguna emergencia puede comunicarse al 22777000 del teleservicio que le atiende las 24 horas. Para Desea TV informó Noé Pérez.